Apenas en el allanamiento encontraron seis depósitos que no llegan todos a 300 mil pesos. Cuando me hacen el allanamiento yo no estaba ahí, yo estaba en Villa Altagracia en un proyecto que tengo que hacer contar ahí en el allanamiento que encontraron los títulos que cuesta más de 500, 700 millones de pesos. Y un apartamento que quizás ella tampoco me preguntó porque ella no quiso que yo le explicara por eso le digo que quizás si hubiese sido el magistrado yo aquí no estuviera. Pues ella no me dejó explicarle nada. Es un apartamento que yo lo tengo 10 años antes de yo conocer a Alexis Medina. Yo tengo una villa ahí en San Cristóbal que estaban ellos para allanar, que no allanaron, me vieron haber ido. Que muy pocas villas hay a ese alrededor. Y esa villa yo la tengo hace casi 20 años. Con todo, como le dicen, arraigo. Me voy a prestar para prestar nombre de mi apartamento de 20 años por 200 y pico de mil pesos. El nivel de amistad que tanto Domínguez Brito como Alexis y yo tenemos nosotros no necesitamos ni siquiera prestarnos 200 mil pesos. Eso es insignificante. Así mismo, sí para mí, magistrado, es insignificante para mí porque yo soy millonario. ¿Oye? Bueno, pero que no me interrumpa entonces, que no me interrumpa. Bueno, es su problema, yo soy millonario.